Para todos ustedes, con mucho cariño, un bolerito bien sabroso, y dice así, maestro. Supe que anda de boca en boca el rumor, de que al fin te olvidaste de mí. Que ya tú no me tienes amor, que hasta de tus recuerdos salí, que todo se acabó. Siento este cruel desvalío de ti, yo no le he dicho a nadie que tú, ni siquiera mal piensas de mí. Ni que te has distanciado de mí, ni que perdí tu amor. Ayer, casualmente Mercedes, preguntó por ti, y yo, como siempre le dije, que tú estabas bien. Claro, que el caso no es igual para ti, se ve que tú prefieres romper, los lazos que te unieron a mí. Cualquiera puede ya comprender, lo que te pasa a ti. Por qué, de una vez no confiesa, que hay un nuevo amor. Razón, por la cual ya no quieres, de quererme más. ¿Por qué, si no es que tienes un nuevo amor, para que te olvidaste de mí? ¿Por qué tú no has negado el rumor? ¿Por qué de tus recuerdos salí? Porque eso sí acabó, porque todo acabó, porque todo acabó.